Para mí, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Para qué, para que no me olvides, te dejaré mis versos, escritos en el viento, que enredará tu pelo. Y si al volver al día, en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Para qué, para que no me olvides, se encargará la luna, de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma. Y si al volver al día, en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad, para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón, y tú una rosa me darás, pero con ella moriré, cuando la cortes. Te llevaré en mi corazón, y tú una rosa me darás, pero con ella moriré, cuando la cortes. Para que no me olvides. Te dejaré mis versos, escritos en el viento, que enredará tu pelo, y si al volver al día, en que nos conocimos, sientes algo en el pecho, es mi voz, es mi voz que se apaga. Te llevaré en mi corazón, y tú una rosa me darás, pero con ella moriré, cuando la cortes.